¿Qué pasa, colega? Soy Mariette y conseguí convencer a mi abuelo de grabar otro video para los contenidos especiales de los martes de Hola Soy Dani. Antes que nada, os pido el favor de que os suscribáis. O si no, le digo a mi abuelo que no venga. O bueno, al revés, como castigo a no suscribiros, aquí está mi abuelo. ¡Eh! Dígame, al que se suscribe le dan como premio que yo salgo. No, no, es al revés. Al revés. Es al revés, ya lo entendí mejor, sí. ¡Exacto! Por no suscribiros, aquí lo tenéis. ¿Cómo castigo? Bueno, la vez pasada, mi abuelo reaccionó a canciones de Karol G y de Shakira, al reggaetón. ¿Cómo te pareció ese video? Horrible. No sé, no pueden hablar bien. No sean guaches, no lo obliguen a cantar, de verdad. Horrible. Me parecía Karol G. Me faltó Maluma y uno que se llama el Bad Bunny. El Jake Balvin, ¿lo conoces? Sí, claro. Todos tienen aviones, es una cosa increíble. Los grandes músicos vallenatos a duras penas lograron comprar un burrito. Uno llegó a tener un camión como Escalona. Bueno, hoy vamos a conocer TikTok. ¿Sabes qué es? Claro, uno llega siempre y golpea primero. Nunca, te lo he dicho mil veces, nunca entre sin golpear. TikTok, entre usted, muchas gracias. Y en el mundo digital, ¿qué te imaginas que es TikTok? Hombre, si es el mundo digital, debe ser que uno toca con esto y hace un tic con este otro. Ah, un like. Eh, sí he visto, sí he visto que salen con el burrito sabanero. Pero nunca vi la pulga. Normalmente, cuando éramos niños, había mucha pulga en Bogotá. Entonces uno llegaba y mostraba esto como orgullosamente. Había matado la pulga, la pulga se mataba siempre. Ah, ¿por qué crees que se llama el dedo pulgar? Claro, claro. Joder, buena lección para los televidentes. ¿Qué redes sociales tienes? Hombre, tengo una de amigos del colegio. Somos una red de amigos. Pero es social. Y tengo otra de antisociales que somos hechas de Santa Fe. Somos de verdad una red de antisociales. ¡Como Santa Fe! Bueno, pues TikTok es la red social más famosa entre los jóvenes. ¿Y qué es eso de la red social? ¿Qué hacen con eso? ¿Qué hacen con ellos los jóvenes? Publican vídeos muy breves y se hacen virales. Tú ya sabes lo que es viral. Sí, 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 no, no. Ya lo sé, sí. ¿Qué era viral? No, no, es decir, en una época cuando no había penicilina y otras cosas, las fiebres agarraban muy duro. Viral era, viraba por todos lados. Exacto. Es lo mismo en el mundo digital. O sea, que va muy rápido. Yo creo que he visto una de esas, que son siempre unas cositas ahí, tonterías que graban y no sé qué. ¿Qué tonterías es mi trabajo? Por eso, eso confirma lo que estoy diciendo. ¿Pero por qué me atacas? No, no te ataco, estoy diciendo que el tic-tac. Ahora me parece muy bien que, hijos de, hay gente que paga por eso porque de verdad que tú jales. No, pagar no paga nadie. No paga. Pero yo te mando siempre una platica mensual con tu tic-tac. ¿Con Dani? Ah, ahora entiendo todo. Bueno, entonces vamos a reaccionar a algunos filtros de tic-tac. Reaccionemos. Bueno, abuelo. Sí, señor. Diga pues. ¿Y quién lo está empujando? ¿Qué es esta vaina? Perdóname. ¿Hay alguien que viva de esto? Lo peor es que este video fue muy viral. Mira, mira, mira el video de la que se cae. Esa es su abuela. Y señala y se va a caer. Y se cayó. ¿Cuánto tiempo le pierdes a esto, a la semana, a este tipo de cosas? De verdad. Tú no sabes que hay una obra que se llama El Quijote, otra se llama Cien Años de Soledad. Claro, esta es la versión actualizada. La poesía de Quevedo. En vez de estar viendo estas cosas ilustres, vas a terminar igual a tu tío Dani. Ah, otra vez ese idiota que sale en televisión. Con el abuelo. De verdad, lo que aguanta este país. ¿Cómo te ves? Mal, claro, mal. Pero si eres tú. Por eso, por eso. Me veo ahí. Yo pensé que yo era mejor hasta que me vi ya muy de cerca con estos inventos. ¿Por qué lloras? De ver estas basuras que tú me pones. De ver a lo que está llegando al mundo. Qué horror, de verdad. Buenísimo. ¿No te gusta? No, de verdad. No puede ser posible. A esto le dedican millones de horas diarias. Billones. Mira, ¿cómo te ves? ¿Atractivo? ¿Has visto que esta música es toda idéntica? Sí. ¿Cómo le llamas tú a ese género musical? El degeneratón. El degeneratón. ¿Tú sabías que en cinco años TikTok pasó los mil millones de usuarios? No lo sabía y no estoy contento de saberlo. ¿Por qué? Porque sigo creyendo que este mundo no solo se va a acabar, sino que merece acabarse. Es imposible, de verdad. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué? De verdad, de verdad. Vivimos en una baba absoluta. Flotamos en medio de una tecnología maravillosa que nunca se había soñado el planeta que podía tener. Flotamos en una baba terrible que esa tecnología produce. ¿Por qué? Pero eso es al revés. Es entretenimiento para mucha gente. Oportunidades de trabajo para muchos editores. No, no. Creadores de contenido como tu nieto. ¿Y la mafia no crees que es una oportunidad de trabajo también? ¿Pero cómo puedes comparar la mafia con TikTok? Claro, pues las bobadas, la perversidad, todo eso que crea trabajo. Eso no es una disculpa buena lo del trabajo, que crea trabajo. No, la tecnología no se ha ayudado mucho. Mira, mira tus tú en los Danieles. Los programas que haces tú desde cualquier parte del mundo. Es que lo lamentable es eso, que hay cosas a las que le demos a la tecnología. Son maravillosas. Y mientras tanto se está dedicando la mayoría del tiempo a hacer tonterías de estas. Perdón un segundito. Por favor, por favor, por favor. Perdón un momentito. Idiotizan y convierten a algunos de esos babosos en los grandes príncipes. Tienen avión, tienen avión, que nunca lo tuvo el maestro Escalona. Que tuvo un burrito. No, no, ese era Leandro Díaz. ¿Tú sabes quién es K.V. Lane? Ni yo sé quién es K.V. Lane, ni él sabe quién era Lejo Durán. Ni sabe quién soy Leandro. No, no puede que sepa que soy Leandro. Eso sí lo puede saber porque yo soy modestia aparte. Yo estoy en muchos tic-tacs de él. ¿Tienes mucho éxito? Sí. ¿A la gente le gustas? Ese es el problema. Hay una red de octogenarias que me sigue permanente. De un día hasta me agarra. Es el mayor tic-toker del mundo y tiene 156 millones. ¿Cuántos aviones más que J Balvin? Buena pregunta. Ahora te voy a poner más filtros, pero de Instagram esta vez. ¿Cuál es la diferencia entre el tic-tac e Instagram? No está mal. Te queda muy bien. No digo que yo llegaría a ser como Balvin, pero con esto. Un avión si te llevas. Por lo menos me saco una motocicleta. Un burrito te mereces ya. Ah, en ese sale es muy guapo. Este es una mona mariposa injertada en un hombre decrépito. Pero mejoras. Es posible que sí. Muy bueno. Esto es una contribución realmente al progreso del mundo. Impresionante. Mira este. Vamos a probar este. Esto parece todo. Creaciones de esas del cine interplanetario. Es casi tan aburrido como esto. ¿Por qué estoy con esa cara triste? El hecho de ver a un tipo que tiene cuántos millones, el señor. Carlos Feria. ¿Cuántos aviones tiene ese señor? Como cuatro o cinco, yo creo. Es decir, ahora solo tienen aviones. Los penalistas, showmen y los cantantes del reggaetón, esas cosas. Va, vamos a ver el último, ¿vale? A ver, vamos. Ese sí lo conozco yo. Lo escribió en el tiempo y fue fiscal de la nación. Pero no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamará? Pero sí, claro, fue fiscal de la nación. Fue un muy buen fiscal. Muy guapo sobre todo. Sí. Te queda bien. Sí, bien plantado. Sí, ese es un iluminado. Ese tipo es un iluminado. ¿Sabes lo que dice? Y le llueve. En la frente, mira lo que le brilla. Esa es la inteligencia. Pero le llueve caca. Sí, ya lo sé. Pero tú sabes que está demostrado que la caca regenera. Sin caca no habría regeneración. ¿Qué es el abono? Es un pasaporte de regeneración. De modo que de esta caca un día surgirá otro J Balvin que tendrá no uno, sino dos aviones. Así va el mundo, así va el mundo. Mira este. No me parece mal. No. Me gustan tus orejas. ¿Cómo hace para mover las orejas? Cada vez que abres la boca... ¿Se levantan? Sí, abre la boca. A ver. Este sistema se puede aplicar en otras partes del cuerpo. Ahora tienes que apretar el ano. El ano Roosevelt. ¿Ya puedo soltar? Averigua si eso es instalable en toda parte. Dime cuando pueda desapretar. A ver, ¿qué perro eres tú? A ver, ¿cuál es tu perro? El perro que deberías tener. Joder. Se parece a mis perritas. Tengo dos perritas. Es verdad. Ghost Terrier colombianas que son gemelas. Sí. Que se llaman Pandemia, la una y Patas Blancas. Y se parecen a este, pero mucho más fino. Listo, ponte esas gafas, a ver. Perfecto. Entonces, te queda muy bien. Vamos a hacer un reto. Yo tengo que adivinar el número que tienes en la mano, ¿vale? Tú detrás de mí vas haciendo... Pon un número, el que sea. Y yo lo adivino, ¿vale? Yo cierro los ojos, vamos. Dos. Uno. Marica, tú estás viendo el espejo. ¿Qué espejo? Yo estoy viendo un espejo. ¿Cuál? Que hay un ancianito ahí que... ¿Os adiviné o no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo hice? Con el espejo, marica. Espejo. Te voy a enseñar a Carlos Feria. ¿Y cuál es Carlos? Es el... Ya estoy cansado de ti, Salomé. Estoy más mal. Sí. No me mire. No me mire más. No, es fascinante. ¿Qué? Es la vaina más interesante de esto en mi vida. Es que ha sido el peor héroe de mi vida. Carlos, se te ha dado. ¿Qué? Es la verdad. Es la verdad. ¿Y esto cuánto tiene? ¿Cuántos han mirado esta pendejada? Lo que pasa es que el tío utiliza a su hija para hacer bromas de este estilo. Entonces hay gente que le pide al ICBF que le quiten a la niña. ¿Tú qué opinas? ¿Esto se llama Instagram? TikTok. TikTok. Me parece mucho menos grave que usar a los abuelos. Los abuelos ya no pueden ni defenderse. El hijo se puede desquitar. Los abuelos ya no. Ya no queda tiempo. ¿Estás llorando o es un filtro? No es un filtro. Bueno, colegas, si queréis más lecciones de tecnología o vídeos con mi abuelo, dejadlo en los comentarios. Y si os ha gustado, hacednoslo saber. ¿Qué está haciendo este tío? Números. Seguid a mi abuelo en arroba danielsamperpi en Twitter y a mí en ¿Qué pasa mariete? ¿Quieres decirles algo? No te da pena con tu mamá. Todo lo que invirtió en tu educación. ¿Estás al servicio de Carlos Feria? Estamos jodidos. Estamos jodidos. Todos.